¡Hola mis bellas y mis bellos! Bienvenidas a un nuevo vídeo. El día de hoy les voy a enseñar mi secreto mejor guardado para sustituir la mantequilla animal por una crema vegetal alta en proteínas. Bien, esta receta está basada en una legumbre y concretamente estoy utilizando frijoles o alubias blancas. Según el país puede tener diferentes nombres como caraotas, porotos, frijoles, judías o habas, pero seguramente con la imagen ya sabrás de qué te estoy hablando. Este tipo de legumbre es una de las más completas y con un alto valor nutritivo. Contienen proteínas, carbohidratos complejos, fibra, vitaminas y muchos minerales. Y como dato extra también les comento que ayudan a prevenir los aumentos abruptos de azúcar y colesterol en la sangre. Bien, lo único que necesitamos para hacer nuestra crema es cocer las alubias sin sal hasta que estén bien blanditas. También existe la posibilidad de que las encuentres ya cocidas, enlatadas o en frasco y esta opción también vale. Lo siguiente es triturarlas en una procesadora o licuadora de mano hasta conseguir una pasta suave y sin grumos. Es muy importante no agregar agua y si lo haces intenta que no cambie tanto la textura cremosa. Y bueno, eso sería todo y lo creas o no, esta crema de alubias te va a ayudar a sustituir la mantequilla de origen animal de manera total o parcial en la preparación de algunas recetas como pueden ser galletas o tartaletas. Y lo mejor de todo, sin modificar el sabor o la textura. Con esto conseguirás mantener tu ingesta de grasas controladas y enriquecer tus recetas con un extra de proteínas vegetales. Puedes ver más recetas en las que ha incluido esta crema de alubias en mi web. Amores, espero que se preparen este básico de la repostería saludable y se pongan manos a la obra a hacer muchas de mis recetas. No se olviden de dejarme un like y de suscribirse ya que se los voy a agradecer con todo mi corazón. Les mando besitos dulces y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!